Sí, sabíamos del 3-2-5 que hace Cruz Azul, que mantiene un buen ataque posicional, mucha gente por dentro. Si los saltas a presionar tienen jugadores que son rápidos a la espalda. Lo que nosotros buscamos es tener un bloque compacto, robar y presionar el pase, robar y salir en velocidad para atacar la debilidad que nosotros creemos que tienen, que son la velocidad atrás. Y bueno, desafortunadamente nos cayó un gol como lo habíamos planeado, un pase adentro para descargar en ese espacio entre lateral y central y nueve que se esconde con el segundo central y bueno, le pica a primer poste. Pero bueno, son cuestiones de juego, la verdad que nos superaron en ese primer tiempo y bueno, es aprendizaje para lo que viene.